Hoy vamos a romper la receta con Maggie. ¿Qué te parece si hacemos un... ¡Sancocho de costilla! Busca tus ingredientes y a cocinar. Vierte 5 tazas de agua en una olla a presión a fuego lento. Reserva la media taza de agua restante. Adiciona un tallo de cebolla finamente picada, la carne, la rama de cilantro y el sobre y medio del delicioso caldo con costilla Maggie. Reserva el medio sobre restante. Tapa la olla y cocina por 30 minutos. Pasado en los 30 minutos de cocción, agrega la mazorca, el plátano, la yuca y la papa. Deja cocinar hasta que todos los ingredientes estén blandos y el caldo espese un poco. Caliente el aceite a fuego medio durante 3 minutos y añade los gajos de cebolla, el tomate, el cilantro, la media taza de agua reservada y el medio sobre del delicioso caldo con costilla Maggie desmenuzado. Deja cocinar por 5 minutos más. Sirve y coloca encima el hogao. Descubre muchas formas de romper la receta con Maggie. Nestlé, a gusto con la vida.